Nacional Espación, como siempre, al lado de Atlético Nacional y al lado de su fútbol formativo, hoy nos encontramos en la sede deportiva del equipo y vamos a hablar con el director del fútbol formativo, con el profesor Nelson Reyes, quien nos va a contar mucho de lo que va a pasar en este 2018 con el fútbol formativo. Profe, de nuevo bienvenido y gracias por atendernos. Bueno, un saludo cordial y bueno, ya arrancando trabajos, siempre el inicio de año es bastante complejo por los jugadores que terminan su ciclo y hay que ubicar por las convocatorias, viendo jugadores nuevos, la conformación de las distintas categorías con sus respectivos cuerpos técnicos, pero bueno, ya es la segunda semana y todo marcha bien hasta el momento. Bueno, profe, comencemos como por el lado de los directores técnicos, ¿cómo se van a mover en las categorías en este año? A ver, la continuidad para Nixon Perea, ya su tercer año categoría sub-20, me parece que ha hecho una muy buena labor, obteniendo hace dos años el título nacional, llegando a la semifinal el año anterior con una base de jugadores 99, va a estar acompañado de Jaime Hoyos, que era el asistente de la categoría sub-17 que quedó campeón nacional y Juan Carlos Quintero como preparador físico. La categoría sub-18 regresa a la dirección técnica de menores el profe León Fernando Villa, como director técnico de la categoría, como asistente de esa categoría va a estar Jaime Arango y Juan Pablo Montoya como preparador físico. Y la categoría sub-17 que va a jugar el torneo nacional va a estar Hernán Darío Herrera como entrenador, Diego Maso como asistente y el profe Walter Rivera como preparador físico. El profe Herrera también va a tener la categoría sub-16 para tener ese universo como lo hicimos el año pasado que nos dio buenos resultados de tener esos jugadores 2001 y 2002 para torneo nacional y torneo local. Y ya lo que es la categoría sub-15 vamos a participar en torneo nacional también este año, va a estar a cargo del profe Jaime Arango que fue campeón el año pasado con esa categoría en sub-14 de liga. En la categoría sub-14 el profe León Villa y en la sub-13 el profe Jaime Hoyos. De manera que así vamos a arrancar el año y en el fútbol base como siempre Diego Maso que ha tenido muy buenos resultados en los últimos años con la categoría Pony Fútbol y su 11. Profe, en cuanto a jugadores sabemos que es una lista extensa, es bastante larga como para poder ponerlo aquí a tirar memoria de quienes pasan, quienes se van, quienes no, pero más o menos los movimientos de jugadores en cuanto a por ejemplo de la 20 a la profesional o de la 20 ya sabemos de algunos que se fueron al convenio de Real Santander, ¿qué nos puede contar? Bueno, como repito, como todo va terminando el ciclo algunos jugadores, nosotros hemos hecho un convenio de cooperación con el club Real Santander, como en su momento lo hicimos con Alianza Petrolera y en los últimos tres años con Leones. Y de ahí de la categoría sub-20 donde de acuerdo a los informes técnicos y la proyección que le demos a los jugadores es donde tomamos las decisiones. Ya están haciendo pretemporada con Real Santander, los centrales Cristian Moya y Nicolás Hernández, el volante Alvin Domínguez y el extremo Duván Uribe. Estamos a la espera de ubicar otros cuatro jugadores, inicialmente van a ir ocho y eso lo vamos a resolver en una reunión que tenemos el día de mañana con Víctor Marolanda. Y bueno, profe, nosotros vimos en el equipo profesional a varios juveniles que el profesor Almirón seguramente acercó. Nos llamó mucho la atención el tema de Sebastián Guerra y de Dilan Ortiz, porque no son precisamente sub-20, son mucho más jóvenes. Contémosle un poco al hincha Atlético Nacional sobre estos jugadores. A ver, en la pretemporada recordemos que ahora la norma habla de 25 jugadores en los equipos profesionales y bueno, la intención era mostrarle al profe estos jugadores 99-2000 que van a ser el sub-20 durante los años 2018-2019. En ese caso, por unos temas familiares, no pudo llegar a la fecha Kevin Mier, por consiguiente fue convocado Sebastián Guerra, que es arquero que ha sido selección Antioquia, era el suplente de Kevin en el torneo sub-17 y que consideramos que es un portero de proyección, siendo 2001, con 16 años, estar ahí en la pretemporada. También se sumó en pretemporada Andrés Reyes, que es un central de muy buenas condiciones, que este año va a ser el titular de la sub-20, fue titular de la categoría juvenil campeona de la liga al mando Hernandario Herrera. Se sumó Andrés Felipe Perea, que ya tuvo la oportunidad de debutar con Juan Manuel Lillo, aparte de eso Selección Colombia. Y el caso de Dilan Ortiz, centro delantero, goleador de la sub-17, de 1-91 de estatura, jugador muy particular, porque a pesar de la talla es un jugador muy técnico y que tuvo esa posibilidad de mostrarse y sumarse a los Andrés Sarmiento, a los Gianluca Rivera, a Javier Borja, que ya son conocidos. Y que esperamos estos chicos 99-2000, ojalá puedan tener la oportunidad este año con tanta competencia que hay. Bueno, profe, durante este 2018 en el fútbol formativo, ¿se va a participar también en algún torneo internacional como en años anteriores? Bueno, tenemos ya confirmado un torneo en Brasil para la categoría Pony, llevamos ya cuatro años yendo a Brasil, este torneo se organiza en la ciudad de Goiania, cerca de Brasilia, esto es en Semana Santa. También el suramericano en Ecuador, el torneo Copa Mitad del Mundo, que cada año se fortalece más, organizado por Independiente del Valle. Retornar al Mundial de Clubes Sub-17 es otra de las posibilidades que tenemos a nivel internacional, de manera que le estaríamos dando competencia a dos categorías que son muy importantes, como son la categoría 2000 y la categoría 2001, que son el futuro de la institución en los próximos tres años. Profe, háblenos de las convocatorias que abrió hace poco Atlético Nacional para las escuelas, ¿qué nos puede decir de eso? Bueno, como siempre, presencia masiva, la desarrollamos aquí en Guarne por categorías, participaron alrededor de 2000 jugadores, en un primer filtro, luego se empiezan a seleccionar algunos chicos para pasar a un segundo filtro y ya luego en el tercer y cuarto filtro se llevan con las mismas categorías nuestras para evaluar y definir si algún chico de estos puede llegar a ser parte de las distintas categorías. 2001 habla de una cifra muy importante, pero ¿cuántos chicos esperan tener después de esos filtros? Es muy relativo y muy complejo, repito, porque es muy exigente cada día llegar a esta institución, ¿no? Entonces, vamos a mirar, siempre queda alguno en las distintas categorías, no le puedo dar el número porque es muy relativo, año a año son distintas generaciones. Profe, para que vayamos finalizando porque sabemos que tiene múltiples compromisos, ¿qué ha hablado con el profe Almirón con el tema del fútbol formativo? Bueno, este año ha sido muy coyuntural el tema, debido a que se llegó 4 de enero el profe a tomar la rienda de la institución. Todo esto ha sido a través de Víctor Marulanda, pues vamos a ir de a poco conociéndonos y bueno, ojalá le vaya muy bien acá, como todos queremos y que los chicos jóvenes primero le demuestren que tienen la posibilidad de estar en el primer equipo y luego que las cosas se den. Profe, de nuevo muchas gracias por atender como siempre a Nacional Espasión y muchos éxitos para este 2018. Bueno, muchísimas gracias y como siempre agradecerles por el acompañamiento que siempre tienen con las divisiones menores. Ahí estaba señores, el director del fútbol formativo Atlético Nacional, el profesor Nelson Reyes, aquí en Nacional Espasión. ¡Gracias!